¿Qué huele, confi? Antes de continuar con el videíto, te invito a que visites la página de Clanners, donde podrás comprar tus monedas digitales, tarjetas de Xbox Live, tarjetas de PlayStation Plus y muchas cosas más. Además, por cada compra te regalan Clank Coins, las cuales podrás canjear por la loot box de cada mes, ¡ay mamayita crack! La cual puede contener desde un juego hasta monedas digitales. No necesitas tarjeta de crédito de débito, puedes pagar en tiendas de conveniencia de forma segura. Solo tienes que poner el código de creador, ChavitGR, y de esa manera estarás apoyando al canal. El link en la descripción. ¿Qué huele, pinches confis? Bienvenidos a un nuevo videíto, yo soy el Chavit. Y el día de hoy, mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Raw Company. Y como ya lo leyeron ahí en el título o en la miniatura, chicos, el día de hoy les traigo un videíto en el cual, pues bueno, se ha surgido demasiado polémica por lo de la actualización. Y es que también me han comentado en distintas ocasiones que qué ha pasado con lo que es la actualización que supuestamente tuvo que haber salido el día miércoles. Además de que, pues bueno, he visto bastantes videítos donde, pues bueno, suben ahí qué pasó con la actualización y que nos engañaron y que no sé qué, que el juego y que está muerto y que, o sea, a ver. Precisamente el día de hoy, chicos, pues bueno, venimos a aclarar todo esto y espero ser lo más breve posible. De fondo estamos viendo un gameplay con la skin del Dr. Deer Respect, que pues bueno, hay que recordar que ya no está en la tienda. Así es de que, después de haber dicho esto, ¡comenzamos! Pues bueno, chicos, como ya les había comentado, literalmente ha habido mucha polémica por lo de la actualización que supuestamente, y digo supuestamente, entre comillas, que tuvo que haber salido precisamente esta semana. Lo cual se ha confirmado, y bueno, yo lo he comentado ya sea bien en mi video, que literalmente la actualización nunca se puso fecha para cuándo iba a salir. Si iba a salir para el martes pasado de la semana pasada, si iba a salir para este martes, si iba a salir el próximo martes, y bla, 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 bla. Entonces, pues bueno, literalmente, chicos, no pusieron nunca una fecha, nunca estipularon algún día de cuándo iba a salir lo que era la actualización. ¿Y por qué me decidí a subir este video? Bueno, pues lo que pasa es de que las malas lenguas, unos dicen que los engañaron con la actualización, y subieron video, que por qué, que pinche juego, que esto, que está más muerto, que se va a morir, y que típico de Jaires, y bueno, en fin, un montón de cosas. Entonces, literalmente, chicos, para empezar, las actualizaciones no son los días miércoles, chicos. La actualización no son los días miércoles. A veces, déjenme les comento, y esto es algo así, 100% real, no fake. Esto de que cada miércoles a veces meten algo, junto con la tienda, no quiere decir que los miércoles son las actualizaciones, ¿ok? Los miércoles meten algún tipo de evento, meten algún, no sé, bueno, la vez pasada que salió Fixer, salió en día miércoles, pero no fue una actualización. Simplemente lo habilitaron, porque el juego, más bien, el personaje ya estaba dentro del juego, entonces nada más lo habilitaron. Pero normalmente, cuando meten algún tipo de actualización, normalmente las actualizaciones son los días martes, y no todas las actualizaciones, quiere decir que va a venir algún nuevo contenido, un nuevo personaje, un nuevo evento, un nuevo modo de juego, o va a venir algo, no. Hay veces que nada más meten una actualización, para poder, ya sea bien, darle mantenimiento a los servidores que luego van del fucking nabo. Y es que eso es real, chicos. Las actualizaciones no son los miércoles. Yo no sé quién carajo les dijo que las actualizaciones eran los miércoles. Entonces, de hecho, la gente que ya es veterana jugando con juegos de Hyres Studios, hasta ellos mismos han dicho que la mayoría de las actualizaciones son los días martes, y en casos muy extraños son los días jueves. A menos que suceda algo, pues bueno, lo meten cualquier día de la semana de manera urgente. Pero eso no quiere decir que porque el miércoles meten la nueva tienda, van a meter también una nueva actualización poniéndote algo nuevo. No, literalmente no, chicos. Y yo sé que la gente que sube esos videos diciendo que, pues, la actualización, que nos engañaron, y que esto no es verdad, y que el juego, y que la chingada, y todo ese rollo, pues bueno, literalmente yo sé que a lo mejor son canales pequeños como el mío, que también buscan de alguna manera mayores vistas. Pero es que literalmente, chicos, o sea, literalmente, eso está, siento yo desde mi punto de vista que está mal. ¿Y por qué está mal? Por la simple y sencilla razón de que están denigrando a lo que es el juego. O sea, no pueden tener un pequeño error. La compañía no puede tener un pequeño error, porque entonces el juego ya es una porquería, ya es una basura, se está muriendo, está más muerto. Pinche juego, que no sé qué. O sea, brother, ¿por qué no acaban de entender la palabra beta? O sea, es que de verdad, chicos, deberían de acabar de entender que es un juego beta, y que van a seguir habiendo errores, van a seguir habiendo bugs, van a seguir habiendo un chingo de cosas que a lo mejor no te van a aparecer, porque son cosas que todavía siguen en progreso, están trabajando, para que el juego, por lo menos cuando salga, no salga con tantos errores. Entonces, yo puedo hablar de Rainbow Six, que yo vengo de jugar casi cuatro años de Rainbow Six, y el juego jamás estuvo en beta, todo el mundo ya lo jugamos, tal cual el lanzamiento del juego, y el juego sigue teniendo bugs, sigue estando mal del sonido, siguen metiendo puras porquerías en los pases de batalla, siguen ahí sin arreglar muchas cosas, no meten ya nada, no meten ya nada de mapas nuevos, no me, o sea, o sea, literalmente, o sea, es que los juegos no son perfectos, señores, los juegos no son perfectos. Entonces, literalmente, las actualizaciones son los días martes de cada mes, o bueno, no, perdón, no de cada mes, ay, perdón, no, espero que esto no sea contraproducente, no, 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 cada mes no hay actualización. Me refiero a que, es que estaba pensando en otra cosa, pero la actualización son los días martes, o sea, cuando va a haber alguna actualización, ellos lo publican en su Twitter, o simplemente lanzan lo que es la actualización y lo publican a primera hora en Twitter. Entonces, en ese caso, pues nada más son los días martes, por lo menos yo desde que he estado jugando este juego, los días martes son cuando lanzan lo que son las nuevas actualizaciones y todo este rollo. Entonces, en muy raras las ocasiones han lanzado, digamos, una actualización entre semana, y eso porque cuando lanzaron la nueva actualización, algo quedó mal, algo no funcionó, o algo marcó un error, etcétera, etcétera, y pues bueno, tienen que meter un parche de manera urgente entre semana. Pero normalmente las actualizaciones son los días martes y son exclusivas posiblemente del día jueves. Bueno, no exclusivas, sino muy rara a la vez los días jueves. Pero yo desde que estoy en este juego, por lo regular los días martes, hacen actualizaciones. Que los días miércoles meten algo nuevo, digamos, que la tienda, o que si quieren, por ejemplo, ahora que se viene el personaje de Sigrid, que posiblemente, pues bueno, lo pudieron haber habilitado el día miércoles, no les costaba absolutamente nada habilitarlo el día miércoles. Pero no fue así, porque ¿qué quiere decir? Van a meter un mapa nuevo, van a meter un personaje nuevo, van a meter, si mal no me equivoco, si mal no me equivoco, por ahí habían dicho que iban a meter como que un nuevo modo de juego, y todos los nerfeos, las mejoras y todo eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a venir una actualización, pues algo grande. Literalmente es una actualización, es algo grande. Por lo cual, pues no nada más es de agarrar y habilitar un personaje, no. Van a meter mapa, personaje, van a meter mejoras, nuevas escenas para ver lo de, ¿cómo se llama? Para ver lo de la progresión de las maestrías, las recompensas de maestrías. Un montón de cosas, chicos. O sea, literalmente, ¿cómo pueden decir que nada más que los miércoles? Que los miércoles y que los... no, que los miércoles no son las actualizaciones. O sea, es que no, no entiendo por qué no entienden que los miércoles... Nadie dijo que los miércoles eran las actualizaciones. Y es muy raro el juego, es muy raro el juego que saquen actualizaciones en miércoles, güey. O sea, ustedes, si se dan cuenta, todas las actualizaciones, o por lo menos la mayoría de las actualizaciones de cualquier juego, son en martes. No sé por qué, a lo mejor todas las empresas se pusieron de acuerdo para poder hacer actualizaciones nada más los días martes, para que no les ganen ahí público o lo que sea. Pero la mayoría de los juegos, también en Rainbow Six, las actualizaciones eran en martes. En este juego, también son en martes las actualizaciones. En Battlefield, también eran en martes o hasta precisamente hasta en jueves eran actualizaciones. Entonces, literalmente, creo que es todo en general los juegos que los días martes, o digamos en algunas ocasiones los días jueves, son las actualizaciones. Entonces, yo no sé quién carajo les dijo que los miércoles son las actualizaciones. Si en un miércoles, que actualizan la tienda, habilitan un personaje, bueno, pues eso es distinto, porque nada más es de habilitar un personaje que ya está dentro del juego. Pero no es igual a que tienes que meter un nuevo mapa, que tienes que meter un personaje, a que tienes que meter nerfeos, bufeos, mejoras, y muchas otras cosas más para que el juego, pues sea un poquito más completo. No sé si me estoy dando a entender, ya saben, como siempre, me gustaría leer sus opiniones, sus comentarios aquí abajo. Y pues bueno, ya saben, como siempre, pues bueno, si quieres una respuesta con respeto, pues deja tu comentario con respeto, para que yo te lo pueda contestar igualmente con respeto. Muy bien, así de que, pues bueno chicos, no sé si me doy a entender, me gustaría saber qué opinan ustedes, me gustaría saber qué piensan, y ya sobre eso, pues bueno, saber qué podemos hacer, ¿vale? Así de que, pues bueno chicos, espero quede aclarado por lo menos un poquito, y esperemos la próxima semana a ver qué sucede. Yo me despido, y nos vemos en un nuevo videito, gameplay o directito. Cuídense mucho, yo soy el Chavit, y nos vemos hasta la próxima. Adiós.